¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halas! ¡Bravo! ¡Plec! ¡Good dog! ¡Halas! ¡Bravo, no, amiguita-ta! ¡Bravo! ¡Plec! ¡Llegai de abajo! ¡Llegai de pochivar tu como se enco! ¡Angel, good girl! ¡Angel, angel! ¡Angel, good girl! ¡Akira! ¡Akira! ¡Go, dog! ¡Go, dog! ¡Kira! ¡Bravo! ¡Bravo, no, amiguita-ta! ¡Adeo, me! ¡Bravo, go, dog! ¡Goo, go, dog! ¡Goo, dog! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, baby! ¡Bravo, angel! ¡Bravo, toolbox! ¡BRAVO a la mamá! ¡BRAVO a la mamá! ¡BRAVO! ¡BRAVO a la Angel! ¡Aquí rago, Edgar! ¡BRAVO a la Angel! ¡BRAVO!